Ojo al error del Getafe, balón para Rafinha. Rafinha de primeras busca a Pedri. Pedri punto de penalti, la pega a Pedri y gol. Gol, 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 gol. Gol del Barça marca Pedri, castigando el error defensivo en la salida del balón del Getafe y que hasta ahora había estado inmaculado pero ese error en la salida con la defensa desguarnecida le entregó la autopista tras el robo a Rafinha rapidísimo y esta vez sí acertadísimo el brasileño se la pone de primeras leyendo, intuyendo, descifrando a la segunda línea Pedri y uno de los locos bajitos del Barça entra en el área y con un toque suave, sutil, tranquilito supera la salida de Soria y la envía al fondo de la red, marca el Barça castigando la salida de balón errónea del Getafe la transición rapidísima Rafinha a Pedri y Pedri se disfraza de mago asume condición de Pedri Potter para la derecha superar al portero y inaugurar el marcador Pedri, Pedri, Corea al Camp Nou que ha entregado a uno de sus locos bajitos Pedri que en el 36 de la primera, traspase de Rafinha pone el Barça 1, Getafe 0